Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de mí Te juro mi vida que pensando en lo nuestro Me pasa en la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te ves Y quizás no volverás Que mi triste hoy será Mis mañanas si te vas Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé Será en eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas, te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Me desea buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Amor